Me libera Vuelves en cada sueño que tengo Caído de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo Curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices Que olvido lo triste que fue Darte de mi alma Lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte Tú me enseñaste a diarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen gritos de amor En la luna Gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Peor Tienes la misma culpa que tengo Aunque te cueste admitir Que sientes como siento La almohada no suele mentir Y yo no quería amarte Tú me enseñaste a diarte Todos los besos que me imaginé Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno En Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen gritos de amor En la luna Gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Peor Gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Peor Cosa que nunca pudimos hacer Peor 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 CC por Antarctica Films Argentina